No querías lastimarme, no querías lastimarme, te querías matar Dices que me va de amor, que ahora estoy en el tiempo que puedo escapar Dices eso de mi mano, para que yo morese a mi libertad Dime quién te quiere, sobre todo mi amor, que yo me salvaba No puedes hacer más daño, que si estuviste contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme, no querías lastimarme, te querías matar Que no es porque no me quieres Nada, que merezco algo mejor Y prefieres irte antes, de romperme el corazón Lo hubieras pensado cuando me atraparé en las cuatro paredes de tu habitación Por eso haces que mis ofensas y me hiciste un crack con esta canción Antes de cerrar la puerta y dejarme nerviosa y sin respiración Antes de entrar en mis sueños y cambiar mi rumbo hacia tu dirección No querías lastimarme, no querías lastimarme No querías lastimarme, te querías matar Dices que me va de amor, que ahora estoy en el tiempo que puedo escapar No, no me entienden que estoy en el tiempo que puedo escapar No, no me entienden que estoy en el tiempo que puedo escapar Para que yo morese a mi libertad No, no me entienden que estoy en el tiempo que puedo escapar